Música Yo iba bajando la libertad con José Reyes Me paro entre medio de la libertad A ver si hay un gómero para que tape el motor Entonces cuando agarro y me devuelvo Me dice policía devuélvete, devuélvete Digo yo por él me da la vuelta que me voy a devolver Cuando agarro y me devuelvo, agarro y me tiro con la escopeta Y me pego dos pedigones en el pie Sin yo hacerle nada Fue por nada que me los tiró Sin ningún motivo ¿Dónde fue eso? En la libertad con José Reyes, en la farmacia Caiderón Música Música